Arturo Márquez, este compositor mexicano tiene la particularidad de utilizar formas y opciones musicales mexicanos e incorporarlas a su composición. De esta manera, escribió en 2008 esta pieza con aire latino, con muchos ritmos y sabor musicales. La percusión es la gran protagonista, así que pido prestar atención a nuestros magníficos percusionistas. La percusión es la gran protagonista. La percusión es la gran protagonista. La percusión es la gran protagonista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!